Hola, buenas a todos, vamos a empezar con una serie nueva que no tiene nombre todavía, que no sé cómo llamarla, por favor, en la descripción podéis dejar sugerencias, pero básicamente va a ser una serie donde vamos a probar mods o hacks de juegos, o incluso puede que fan games o lo que sea de juegos, pero básicamente cambien la jugabilidad del juego, entonces una serie de mods, mods, proponer algún nombre así ocurrente o lo que sea, pero vamos a probar mods. Y no podía empezar con otra cosa que no fuera Brutal Doom, que ha salido la versión 20B, ya ha estado la versión 20 hace una temporada, pero ha salido la 20B justo el día de Año Nuevo, o en realidad el 31, pero el 31 de diciembre o el 1 de enero, el mejor día que podían haberlo sacado para Año Nuevo, ¿por qué no? Pero bueno, vamos a probar el Brutal Doom un rato, y lo he estado probando un rato antes, le he echado unas cuantas horas probando cosas, porque no había jugado realmente a Brutal Doom, y es interesante, gracias móvil. Entonces, voy a explicar un poco cómo funcionan las cosas, es básicamente Doom, pero vamos a sacar un pack de niveles, viene con niveles customizados, viene con un instalador que directamente ni le hace falta tener el Doom original, viene con Free Doom ya directamente, dejaré en la descripción una descarga, y puedes... no te hace falta ni el Doom original, puedes jugarlo a solas, es estupendo. Viene con un iWad, para quien no lo sepa, con todos los datos del juego ya metidos, vamos. Pero bueno, con una versión gratuita. A ver, han metido nuevas armas, y nuevos tipos de armas, y nuevos tipos de ataque y todo eso, entonces hay dos formas de jugar, el juego moderno y clásico. En clásico tiene las armas de Doom de siempre, en moderno, nuevas armas, así que voy a probar el modo moderno, y... He probado ya un poco Hell on Mars, y Battle of Los Ángeles. Estos son capítulos, selecciono el capítulo, voy a probar un poco detrás de las líneas infernales, porque no lo he visto todavía, por probarlo un poco, por llevarme unas pequeñas primeras impresiones de alguna cosa que a lo mejor no haya visto todavía, pero he visto un poco el juego y merece la pena mostrarlo, definitivamente. Y ahora, no sé qué cojones significa la mitad de estos. Pero las dificultades de toda la vida eran, soy demasiado joven para morir, ILM, mucho, ultraviolence, y luego aquí tendría que estar el modo infernal, o la máxima dificultad, pero de repente soy super malo, tengo 12 de 10, black metal, supongo que sea de menos dificultad a más dificultad. Solo juegan ultraviolence, aunque ahora como han metido un montón más de... a lo mejor son distintas cosas, no solamente son dificultades. Entonces, no sé qué será todo esto, esto no lo he probado todavía, pero me voy a poner en modo normal, o lo que sea normal, por motivo de la grabación, porque jugar y hablar al mismo tiempo va a ser complicado en esto. Pero bueno, a ver, nuevas armas, en lugar de empezar con una pistola, empiezas con un subfusil, porque por qué no, y puedes meter hostias, y hay hostias más fuertes, y patadas, y de todo, y me están atacando ya. Pero bueno, ya digo, han modificado un montón de cosas, sobre todo han metido un montón de sprites nuevos para las cosas. Enemigos nuevos no he visto todavía, pero sí que he visto que actúan distinto. Lo más importante de este mod es básicamente, bueno, los efectos de sangre, a lo mejor debería matar a estos y luego ya a lo mejor experimentar un poco. Ups, nota mental, charco de lava, debe ser un malo. Han metido un montón de animaciones que... no hay animaciones en esto, esto en realidad son sprites. Son imágenes bidimensionales los enemigos de toda la vida, y animar, animar, no han tenido que animar, han tenido que hacer un montón de imágenes personalizadas, por ejemplo, para el tío quemándose ahí, que le ha dado un... no estoy esquivando absolutamente nada, sabía que esto no iba a salir bien. Esto, mala idea, desde el principio ya. ¿Quién se le ocurre? Ah, ahora un Baron of Hell, ¿por qué no? A lo mejor me tenía que haber metido los niveles que ya había visto, pues son un poco más fáciles que esto seguramente. Aún en dificultad normal, pero bueno. Han metido un montón de animaciones cuando matas a los enemigos y un montón de cosas más. Creo que voy a intentar limpiar esta sala, y ahora lo mostraré, pero el Baron of Hell no me lo va a poner especialmente fácil, sobre todo teniendo... vale, ya está. A los enemigos les revientan la cabeza, han metido un montón de cosas. Vamos a ver si puedo enfrentarme contra un número menor de enemigos para mostrarlo. Pero a lo mejor esto como para mostrar no ha sido la mejor idea del mundo. Pero bueno, también se pueden poner para jugar con esto de los enemigos... Con las distintas armas y con los enemigos que explotan básicamente la cabeza y empieza a chorrear sangre. Toda la sangre que hay aquí en el juego original no estaba. Pero vamos, que aún así... Y hay que recargar las armas. Es lo único así nuevo con las armas... Bueno, las armas tienen muchas cosas, pero... Pero lo de recargar es una novedad, que honestamente nunca ha hecho falta recargar en el Doom. Y no... Y no importa. Pero... Au, 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 au. Creo que quedan un par de enemigos por ahí nada más. No, vale, con eso me vale para experimentar ahora, por si quiero mostrar algo. Dame cosas. Bien, a ver. Aquí hay un botón que... No sé si voy a pulsar todavía, por si acaso sería parda. Ahora volveré para acá. Quiero experimentar un momento con los enemigos. Y au, no sé cómo se sube para allá. ¿Cómo subo para allá? A ver, no. Espera, os puedo mostrar otra cosa. Porque el trabajo que han tenido que dedicar a esto... Creo que si doy un salto puedo llegar para allá. Ech, vale, no. A ver. Voy a librarme de ellos y ya lo veremos. Una cosa se puede hacer. Bueno, aparte de pegar patas en cualquier momento. Depende de donde le des al enemigo. Tiene una animación para morirse u otra. A veces les explota la cabeza. A veces pasan cosas ridículas. Pero también puede disparar a los cadáveres. Y empiezan a desmembrarse. O sea, esto es la pierna del Imp. Y para cada enemigo tiene distintas... Y entrañas. Porque, ¿por qué no? Para cada enemigo tiene distintas... Partes. Esto es la cabeza del Imp. Pues si mato a un soldado de estos zombies con la ametralladora... De hecho, hay animaciones para ejecutar a la gente. Como en Doom 4... ¿Habéis visto en Doom 4? Le he partido la pierna a esto. Lo puedo seguir... ¿Hasta cuándo le puedo seguir disparando a esto? Esto no va a ser lo mejor. Quedarme sin munición. Porque... Me he dado cuenta que en el mod este la munición es bastante escasa. Pero da igual. O sea... El nivel al que puedes componer los enemigos es bastante sorprendente. O sea... No me esperaba tanto. Si queréis... Destripar a un caco demonio... O a un Imp. O a un zombie. O a un Baron of Hell. O lo que sea. Puedes. ¡Es absurdo! Y todo esto... En tiempo real. ¡Ah! Y... Han puesto muchas... Interacciones con objetos del escenario de decorados. Por ejemplo, estos tíos empalados del infierno. Que siempre mola verlos. ¡Eh! No quiero gastar munición. Me suelta cosas. ¡Lo puedo matar! Es un tío... Lo puedo matar. Y me suelta cosas. Porque ¿por qué no me iba a soltar... Vida y armadura? Eh... Aparte han... Bueno, han cambiado los diseños. ¡Ah! Bueno, espérate. Creo que vi una animación de cuando estaban desarrollando esto. Llevo siguiendo la pista al mod de esto una temporada. Pero nunca me lo llevaba a ir bajar. Puedo dispararle a las calaveras del adorno este. Totalmente porque sí. Solo porque sí. Me encanta. Son las tonterías estas. Que siempre molan. Creo que la puerta esa no la puedo abrir entonces. Y tendré que darle a la palanca de arriba. Vamos a probar. Pero hace una temporada... Que no juego al Doom. Y tener que hablar a la vez. Seguramente va a hacer que... Me maten más de lo que yo quisiera. Ups. Por aquí no es. Pero bueno, ahora lo que pueda. Ya digo, al Doom le he echado muchas horas. Pero juego ya de vez en cuando solamente... Botón pulsado. Puerta abierta. Imagino. Vamos a... Vamos a llevarnos bien. Gracias. Ya digo... Uh. Ya digo. Doom no va a morir nunca jamás. Sacarán el nuevo el Doom 4. Que aún así seguro que la gente seguirá jugando a este. Ups. Ah. Se pueden tener una metralladora en cada mano. Porque por qué no. Ey. Ah, fantástico. Uh. Escopeta. La escopeta la han cambiado. También hay que recargarla ahora. Ups. Ahora mostraré eso. Y con el botón derecho le han puesto función secundaria casi todas las armas. Puedes hacer con la metralladora Zoom. Lo que pasa es que me he quedado sin balas. Entonces voy a hacer poco. Necesitaría matar algún zombie de estos. No han soltado munición nadie, ¿no? Bueno. Pues con la metralladora que no pasa nada. Y... Y con la... Esta le puedes poner una en cada mano y disparas con cada... Con el botón derecho, con el botón izquierdo cada una. Bueno. Ataque fuerte, ataque flojo con esto. Vamos a matar gente a puños. ¿Por qué no? Vamos a probar matar gente a puñetazos un rato. Y por esto también puedes descomponer los cadáveres. A puñetazos eventualmente. Antes lo hice. Ah, bueno. Ya está. Más o menos. Tampoco es que valga para nada. Pero es de lo que se trata el mod este. Aunque tiene nuevos niveles como podéis ver. Estos niveles no son del Doom original. Vale. A los perros creo que no voy a ir de cerca. Pero a ver si consigo darle en la cabeza al perro porque tiene esto. Ah, se ha muerto. A veces continúan andando. Uy, faltándoles un cacho. Y los sims ahora saltan a por ti. Te pueden arañar. Y hay animaciones de morir tuyas. O sea, si mueres contra ciertos tipos de enemigos. Joder, con los Baron of Hell. Hay ciertas animaciones. Incluso... A ver. Esto no ayuda. Uf. Meten... Por ahora meten bastantes enemigos en el mod este. Que es lo único. A lo mejor se puede jugar una dificultad menor. Para mostrar a lo mejor alguna cosa. Pero bueno. Tú estás bien. Fantástico. Quiero matarte a puños. Ven aquí. Estúpido imp. Eventualmente... Creo que matando a mucha gente cuerpo a cuerpo. Ah, bueno. Y si recargas con los puños... Te crujes los dedos. Que eso es sanísimo. Para la articulación y para todo. Uh, cacodemonios. Oh, mierda. ¿Qué cojones me ha dado? No hay vida, ¿verdad? Voy a morir en fácil... Bueno, fácil. Normal. Tío. Me he acostumbrado a jugar a ultraviolencia, pero... No... No sabía que sangraban azul los cacodemonios. Mira, cosas nuevas. Estate quieto. La cosa no está bien. La cosa no está... Uh, pensaba que estaba vivo. Ah, y por cierto, los enemigos... Bueno, se puede poner una opción en los menús. Hay muchas opciones de personalización de todo esto. Se puede hacer... O que haya más sangre. Porque, ¿por qué no? Iba a haber más sangre todavía que la que hay ahora. Lo he dejado por defecto para mostrar el mod tal y como está. Nada más instalarlo. Bueno, efectos de iluminación y todo eso. Que están por defecto también. Y... Que los cadáveres se quedan. O sea, estos cadáveres no van a desaparecer en todo el juego. Luego, ver los mapas es una... Es estupendo con todas las movidas. Uh, espérate un momento. Tú me podías dar cosas, ¿verdad? Aunque solo sean 4 de vida y 2 de armadura. No, la cosa no pinta bien. A lo mejor me sirve para algo. ¿Eso es munición? Sí. Bueno, y se puede saltar por defecto. Que eso en el Doom normal no se podía... Bueno, tampoco se podía mirar libremente. Pero es... Utiliza el motor del GZ Doom. Que es una variación de Doom. Para que sepa un poco sobre... Los mods de Doom. Que, ya digo, hay un millón. Y seguramente volveré más adelante a Doom. Porque de Doom hay un montón de mods que quiero mostrar. Por lo menos hay un par que me gustaría mostrar. Así que este no va a ser el último vídeo de Doom. Con mods. Porque... Porque hay un montón de mods. O sea... Doom desde el 92, voy a decir. Espero que haya en rico. No sé si era el 91 o el 92 cuando salió Doom. El juego no ha muerto. El juego se niega a morir. El juego no morirá nunca. Y hay alguna forma de llegar ahí arriba. Porque hay balas y cosas. Puedo... Y ya digo. Esto es uno de los más trabajados. Primero. Pack de mapas. Segundo. Todos los efectos estos de... Desintegrar cadáveres. Y debería dejar de gastar balas. Enemigos. Todos estos sprites. O sea... El trabajo que ha tenido que llevar esto. No sé qué sistema lo han hecho. Pero se han tenido que hacer un... Un dibujo nuevo, digamos. Para cada uno de los estados del... Del cadáver. Más para cada miembro que le puedes recortar. Más para cada... Todo. Esto es maravilloso. Ya digo. En la descripción habrá una descarga. Probarlo. Porque no hace falta ni tener el Doom original. Ni nada de nada. Yo no recogí ningún otro arma por ahí, ¿verdad? Ah, espera. Tengo balas de esta. Vale. Vamos a probar a dos manos. Porque por qué no. Porque si no me parece que voy a hacer poquito. Hostia. No rec... Oh, claro. Han cambiado el diseño de los misiles. Pero siguen siendo misiles. Eso me sigue. Me cago. No vale. Y también hay un montón de animaciones de morirse tú. Ah, tengo... Vi una antes. Me voy a acercar al principio del todo. Porque tendré que empezar desde el principio de la partida. Esto es una lástima. Me voy a acercar al Baron of Hell. Solo porque sí. Ya que he muerto. Ya que no se pierden a... Tú. Ven aquí. Dame un abrazo. Mátame. A ver si veo alguna animación de estas personalidades de morirse. Me ha tenido que matar el... El imp. En serio. Eh... Me libraré de... Unos cuantos sims. Por cierto. Poner el zoom es tontería. Te impide ver... La mayoría de las cosas que te vienen en tu camino. Más que ayudarte a apuntar. Porque... Apuntar no es especialmente difícil en Doom. No sé. La costumbre de Diego he jugado muchísimo Doom. En mi vida. Que los estoy matando nada más que para que se quiten de en medio. Porque creo que me mate el Baron of Hell. No por otra cosa. Fabuloso. Creo que esto no está saliendo a lo mejor como esperaba. Baron of Hell. ¿Quieres matarme de una vez? Oye. Espera un momento. Ahora puedo saltar. A veces me cuesta pensar que puedo saltar. Ah bueno. Y también. Podéis ver en el diseño de los mapas hay pendientes. Que esto en el Doom original. Era imposible de hacer. Pero con el motor de GZ Doom. Se puede. Aparte de que te desbloquea la tasa de frames por segundo y todo eso. Que en Doom original. Por algún motivo eran 35 frames por segundo. Ya digo. Años 90. Aún así. Doom sigue siendo el mejor shooter. Jamás creado. Y todo lo demás. Ha ido para abajo y lo sabéis. Quake a lo mejor. Pero vamos. Ya. Es lo máximo que estoy dispuesto a dar mi brazo a torcer. A lo mejor un Real Tournament. Oye. Ah. Deja de pelearte. ¿Qué clase de animación es esa? Bueno. Mátame. Fantástico. Pantalla roja. Quítate. Estupendo. Animación desde morir. También he visto cuando te salta. Porque le has metido un ataque nuevo a los Imps. Que son los marroncetes. Cuando saltan a por ti. Te hacen como en el Left 4 Dead. El Alien este que se dedica a saltar. Pues eso. Se ponen ahí a rajarte. Cuando te matan con alguna animación así especial. Hay distintas animaciones para morirse. Hay de todo. Y que metan un Baron of Hell aquí al principio. Cuando tienes la ametralladora que supone que es similar a la pistola pero más rápida. Esto yo no sé cómo coño te lo vas a hacer. Este primer nivel. Au. 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 Si empiezas con las armas que tienes que empezar. Por aquí debería. O sea. Con las armas clásicas. Por aquí empezaría con una pistolita. Y no con esta ametralladora que por lo menos haces algo. Vale. Ya se ha muerto. No sé. Ya digo. Es la versión 20. B. Lo de la vez. Porque han cambiado algunas animaciones. Algunas cosas no las han metido. Sobre todo. Han cambiado lo del gore de los enemigos. Le han puesto más animaciones. Cuando están los enemigos muertos. Y más sangre y más mierda. Es que al fin y al cabo de lo que se trata. Doom brutal. Y el pack este de niveles. Creo que es nuevo totalmente. No. El pack de mapas. No sé si el pack de mapas estaba ya con la versión 20 normal. Pero vamos. El caso es que la 20 B. Acaba de salir ahora mismo ya nada más. Wow. Tengo que concentrarme un poco. Y esto. No es bueno. Quiero avanzar un poco en el nivel. Lo he puesto supuestamente en dificultad normal. Estoy haciendo el ridículo muchísimo. Tengo que empezar a esquivar los ataques de una vez. Pero también. Honestamente. Empezar por el tercer capítulo. A lo mejor. No sé la mejor idea. El primero es un poco más razonable. Luego si eso vuelvo a poner el primero. Aunque ya yo lo haya visto. Pero el diseño de niveles. Está bastante, bastante, bastante bien. O sea. Los niveles están bastante currados. Y. A lo mejor un poco más pasillero los otros niveles que los típicos del Doom. Que eran un poco más amplios para poder esquivar. Pero. Pero tengo que acostumbrarme ya a hacer las cosas. Madre mía. He perdido muchísimo el toque. Ya digo. Juego a lo mejor al juego. Una o dos veces cada año. O sea. No fue allá. Doom es el típico juego que acabo volviendo. Una o dos veces al año. Siempre porque sí. A lo mejor para jugar en multijugador en Skull Tag. O bueno. Ahora se llamaba Zandronum. O para pasarme, yo qué sé. El Doom 2 otra vez. Totalmente porque sí. Pero. Ya digo. A lo mejor juego unos días y luego lo vuelvo a dejar. Pero. Me gustaría pasarme esta movida. ¿Qué quieres que te diga? Es una excusa para volver a jugar al juego. Lo de recargar. Un poco raro. Ya lo he vuelto a hacer. Espérate. Había una escopeta aquí detrás. Ignorarme. Cambia de arma. Gracias. Así mejor. Fantástico. Es una escopeta. No sé jugar a esto. Y han metido más armas personalizadas. Me gustaría ver si consigo avanzar un poco por aquí. A ver si consigo alguna cosa interesante. Y si no. Cargaré a lo mejor los primeros niveles. Para que se vea alguna arma distinta. O a lo mejor pongo las armas clásicas también otra vez. Las animaciones de los enemigos de morirse. Son bastante, bastante buenas. Y no he encontrado ningún secreto. Ni nada de nada. Hola, perro. Oye, ¿puedo? Ah, quiero dejarte vivo. Da igual. Ah, estos son ascensores. Ah, bueno. Voy para acá. Uf. Uf. Mal sitio. Mal sitio. Oh, mierda. No arañes. Oye. La, se me olvida la patada. Wow. Un intento más. Y paso de este nivel. Porque tener que volver a matar al tío este con... Con este arma no es lo más ideal del mundo. Estoy ciego, de verdad. Vamos a ver. Prioridades. No, esto no puede continuar así. Siempre la primera vez cuando empiezo a grabar algo lo hago lo mejor. Y luego empiezo a repetir mierdas una y otra vez. Porque no avanza una mierda. Vale, fantástico. ¿Sabes qué? Vamos a coger la escopeta. Y que le den por culo. Aunque la munición es bastante limitada, pero bueno. ¿Qué cojo? ¿Dónde sales tú? Oye, ¿cómo no te has muerto un escopetado? Oh, no he cogido ninguna segunda arma. ¿Por qué no puedo poner las dobles? ¿Coge esto? Ahora es cuando. Vale, fantástico. Y ahora voy a intentar... Concentrarme un poquito. Dame cosas. Y entraré por la puerta como las personas. ¡Wow! ¿Qué cojo? ¿Dónde coño has salido tú? Creo que se pueden tirar desde arriba. Y creo que por eso me están pillando a veces. Sin que me lo espere. Esto está siendo bastante bochornoso. Hola. ¿Por qué no me acordaba de vosotros? Eh, mirad. Que le den. Vamos a... Empezar. Luego mostraré modo clásico a lo mejor. Pero vamos, modo clásico son las armas de siempre. En realidad eso no es nada nuevo. Hello Mars. O sea, dificultad normal, se supone. Ah, no sé si oirá, pero hay una grabación de un tío hablando. De por qué sí. Pero bueno, esto ya lo he jugado un poco. Ya sé más o menos lo que viene por delante. Pero bueno. Esta parte tiene alguna cosa interesante. No puedo abrir la puerta. Y el botón... No sé si se le da. Está atascado. Tengo que dispararle. Y este... El diseño de niveles por menos de este... Ya digo, el otro, el tercero. Me hubiera gustado a lo mejor avanzar un poco en el tercero. Pero la he liado pardísima. Y sobre todo cuando estoy hablando no consigo dispararle a nadie. Ni de coña bien. A ver si este que me lo sé más o menos... Hago algo decente. No me acuerdo qué iba a decir. Es un poco pasillero este, pero... El diseño de niveles está bastante currado. Tiene bastante detalle. Tiene... No sé. Bueno, además tiene texturas nuevas. Ah, por cierto. En la pared hay extintores. Y se pueden reventar. Y ya digo, han metido mucho los efectos gráficos. Muchas cosas. Ah, aquí hay una cosa interesante. Aquí no es. Es aquí. Que... Buenas. Esto no lo había visto yo todavía. No, sí. El efecto de meter un espejo. Creo que en algún pack de mapas o algo así lo he llegado a ver. Ya digo, hace bastante que no he jugado al Doom. Siempre me pasa esto. Pero... Los dos espejos. Mola. No sé. El efecto. Y... Y bueno, tiene soporte para multijugador cooperativo, por cierto. Como todo lo del Doom a través de Zandronum. Que no creo que lo muestre ahora mismo. Pero creo que tiene... Me parece que tiene mapas... Customizados cooperativos. O sea, cooperativos no. De enfrentamiento también. Que también se puede jugar en enfrentamiento. Y te salen las animaciones chorreras de cuando matas a uno. Ah, y lo que tenía que haber hecho es matar gente cuerpo a cuerpo. Vamos a ver si pudiera. Buenos días. Esto ahora mismo. Eso es. A ver si eventualmente me dan algo. Llave roja. Porque... Matando de forma aleatoria enemigos cuerpo a cuerpo. Cuando he estado probando esto antes. Me han dado... Un objeto en plan como furia. Y de repente te vas a hacer ejecuciones a la gente. Vale. Contra eso no me voy a meter cuerpo a cuerpo directamente. Porque son unos pocos. Ahora tal vez. Ah, no me lo han dado. ¿Estás muerto? Vale. Pero quiero mostrar eso porque honestamente es interesante. Te pones a ejecutar a los enemigos. Le arrancas uno la cabeza y te la pones por sombrero. Es una cosa absurda. Llegó todo en plan pixelado. Ah, espérate. Voy a activar esto. Buenas. ¿Por qué no me dais cosas? Me cago en... Esto es por tu culpa. Activar el hangar. Activar el ascensor. Y esto ya lo he visto. Me costó un poco descubrir que podría darle a esos ordenadores. De forma aleatoria. Tengo la llave... Ah, no. Antes de... Tengo la llave roja. La podría abrir aquí. Si hay que jugar DOOM. Esto es como DOOM como siempre. Coleccionar llaves y entrar a los sitios. Eso realmente no cambia. Pero... Buenas. No hay ningún enemigo por ahí. Si... ¿Cómo consigo siempre quedarme con poca vida? Vamos a ver. Muérete. Y ya está. ¡Ajá! Esto es lo que yo quería. La escopeta. Y... Ahí hay un secreto. Con algo de vida extra que no me viene mal. Y volver para aquí atrás. Vale. Pero el caso es tener la escopeta ya. Es como estoy más acostumbrado a jugar. Yo es que ya digo. Desde DOOM 2. Y que me tiran al Super Shock. Nada más que he jugado con la super escopeta. Para todo. Para cualquier cosa. Y estoy más acostumbrado a jugar con la escopeta que con otra cosa. Y entonces me pierdo cuando no tengo la escopeta. Ah, es verdad. Aquí salen enemigos. Buenas. ¿Muerto? Gracias. No voy a poder mostrar... Lo de las ejecuciones. Lo cual es una lástima. Porque era interesante. Y honestamente no estoy viendo mucha... Menos dificultad en la supuesta dificultad normal. En comparación con Ultraviolence. Aquí había un botón. Ah, no. Aquí está. Digo, no lo veo por toda la sangre que hay. Pero no han disminuido mucho, mucho la dificultad que digamos. O sea, aquí recuerdo que había aproximadamente la misma cantidad de enemigos. No sé. ¡Uh! Esto no lo descubrí yo la otra vez. Esto puede ser algo. Dame cosas. Ah, me he entrado donde están los enemigos aquí atrapados. ¡Uh! Vida. O sea, armadura. Perdón. ¿Nada? ¿Más? ¿No? Una lástima. Pero oye, mira. No había descubierto esta movida antes. Fabuloso. Ah, bueno. Y esperar. Ahora en el siguiente nivel mostraré alguna cosa. He tardado 20.000 millones de... Me ha faltado un... 20% de secretos por descubrir. No sé honestamente que me ha faltado. No he probado los niveles mucho, mucho. No es como los niveles del Doom 1 o Doom 2 que te acabas aprendiendo de memoria. Y el comentarista sigue hablando por ahí, pero no le haces ni puto caso. Porque está el volumen bastante bajo. Y barriles que siempre... ¡Uh! Quiero eso. Que siempre mola. A ver, esta partida... Algunos diseños de niveles son un poco confusos, pero cuando los recorres una vez ya más o menos te haces a la idea de lo que tienes que hacer. Y como ya he jugado esto, ya sé lo que me va a parecer. Aunque solo he jugado 3 o 4 niveles, no. Tampoco he jugado mucho más. ¡Ey! Vale, vosotros no me acordaba de vosotros. Pones al lado de los barriles. No pasa nada. Y quiero eso. Y por esto te puedes meter aquí con la ciencia de transporte ahora por los barriles porque sí. Que me lleva a un secreto que todavía no sé cómo coño hacerlo. Y estos barriles están un poco en medio de mi camino. Total, que es lo peor que puede pasar. Au, au, au. Uh, escopeta. Y esto me lleva para acá y no sé qué hacer. ¡Ay, hay un arma! Creo que es el lanzamisiles. Y no puedo hacer nada para entrar que yo sepa. Ah, pues esto. Objetos seleccionados y se pueden destruir. Incluso la luz disminuye el nivel de luz. Esto son un montón de cosas que si habéis entrado a hacer diseño de niveles... Alguna vez, ya digo, los más antiguos jugadores de Doom y todo esto... Que se metieran a tocarle al Doom Builder como yo. Aunque no haya que hacer nada que mereciera la pena. Esto no lo puedo desbloquear de ninguna forma. Ni puedo pasar por debajo, ni nada. No sé. Esta sala no la comprendo. Pero bueno, voy a continuar. Creo que me he cargado todos los barriles que había. Lo cual es bueno. Mira, todos no. Hemos quedado unos pocos vivos. Ya no. Y cosas como esas son bastante creativas. Que los objetos de decoración sean interactuables. Es una cosa que no se me había ocurrido jamás. No me cabe en la cabeza. Es como... Descubierto la... Vamos. La meca. Eso no se me había ocurrido jamás en la vida. A la hora de ponerse niveles. Ah, eso es lo que yo quería. Entonces sale al azar. Tengo la fuerza del demonio no sé qué. Lía la parda. Fantástico. Y ahora no hay ningún enemigo por toda esta zona. Oh, voy a continuar el nivel como sé porque no creo que se me gaste el poder este. Esto es lo de las ejecuciones. Mierda. ¿Cómo se continuaba el nivel? Ah, sí. Por aquí arriba. Oh, Dios. Estaba antes por aquí y me volví para darle al... Es que hay que darle al botón si no se abre. Oh. Se me ha gastado el poder. Mierda. Si matas a la gente cuerpo a cuerpo con eso los ejecutas. Y salen animaciones distintas. Buenas. Y aún hay varios secretos que no sé cómo conseguir. Por ejemplo, por aquí esto. Lo típico. Pero hay una verja que no sé bajar. Y también hay... Ya digo, los niveles son nuevos. Hay muchas cosas que no comprendo todavía. Esa puerta de la llave azul no puede pasar todavía por ahí. Pero... Vamos. Y, bueno, es Doom. No hace falta un ordenador muy potente para... Para que esto te vaya a chorrocientos FPS. O sea que... Ups. Matar enemigos a larga distancia con la escopeta no es ideal. Pero aún así lo haré. Y no sé. Me parece que faltan un poco de balas. A lo mejor es que tendría que haberme puesto en alguna otra dificultad. Dificultad, pero en el manual del Brutal Doom no he visto nada... ¿Quién coño? ¿Quién ha sido listo? ¿Tú qué haces vivo? No he visto nada que me diga las nuevas dificultades qué significan exactamente. Pero bueno. Vamos para allá. Ya veremos. Pero creo que los enemigos... Como funcionan las dificultades en Doom, ¿vale? No es que... Si nadie ha jugado Doom por algún motivo. Y tienen la curiosidad. Como funcionan los niveles de dificultad en Doom son... Cuanta más dificultad, meten más enemigos. Salvo en la última dificultad de todas, que era... Dios, ¿cómo se llamaba la última dificultad? ¿Infierno? No... Lo he olvidado, no me lo puedo creer. Que tampoco te puedes curar o algo así. Buenas. Que son los enemigos súper chungos. Pero cuanto más dificultad, más enemigos. Mira la cabeza del... Del Imp. Ahí. ¿Qué te parece? Ya digo. Esto le añade bastante vida al... Al juego. La tontería de reventar cabezas. De que la sangre se quede ahí y no se... Desespaune nunca ni nada. Eh... Es una tontería, pero añade. Aparte que la he metido ahora a más niveles. Pero aún así yo volvería a jugar al Doom 1 y al Doom 2 con esto. Lo de las armas es un poco raro. A lo mejor algunas armas que actúan de forma un poco distinta. Como te lo esperas. Que actúen. La he cagado. La he cagado. Como tengo 18 de vida nada más. ¿Cuándo he conseguido hacer lo que hago siempre y quedarme sin nada de vida como un tonto? A ver. Pero es que quiero llegar ahí arriba. Que hay armadura. Que en realidad no necesito tampoco una barbaridad. Pero oye. Es gratis mierda. Y supongo que haré este nivel y... No sé. A lo mejor muestro el... Modo clásico. Vamos. Son las armas clásicas. Joder. Antes llegaba yo ahí. Ah, bueno. Y las pisadas tienen sangre. Porque por qué no cuando pisas sangre vas dejando pisadas con sangre por ahí. Pero esto me encantaría jugarlo en multijugador. Esto en cooperativo tiene que ser la hostia en vinagre. ¿He llegado al botón? No. Vale. Ya le he dado al botón. Aunque no me acuerdo para qué... Ah, sí. Conseguí abrir esto de aquí. La llave azul. Llave azul. Conseguida. Y creo que este nivel lo puedo terminar ya. Y a lo mejor muestro otro capítulo en modo clásico o algo. A lo mejor lo que sea. No sé. Pero las armas estas básicamente son las mismas armas del Doom normal. Pero con cambiadas la skin. Salvo por la ametralladora. Y el hecho de poder llevar dos ametralladoras una en cada mano. No conseguiré quitarte un cacho del cuerpo y que continúes andando, ¿verdad? ¡Eso es! Le puedes quitar un cacho un brazo y el tío sigue caminando. Cosas así. El trabajo que ha tenido que dar hacer todo eso. No me cabe en la cabeza, vamos. Tiene un montón de detalles. Esto es la llave roja que no tengo que está detrás de la puerta que no consigo abrir. Aquí van a ser más enemigos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo consigo quedarme siempre sin balas? Y disparar al aire no me va a ayudar a recargarlas. Pero hay dos balas de escopeta. Algo servirán. Me han gastado un montón de balas, pero bueno. Uh, vale. Esto sí que es lo que yo quería. Y ahora consigo entrar a la parte esta de los servidores o lo que sea eso. Pero no puedo saltar para arriba ni nada. No he encontrado prácticamente ningún secreto en el pad de mapas este. Luego tendré que ponerme a estudiar los mapas para encontrar los secretos. Que siempre hay secretos. Una cosa del Doom siempre es en alguna pared. Tú te pones a darle algún botón y alguna pared se abre y es una puerta secreta o algo. Seguro que por aquí hay alguna. Pero al final el Doom, las primeras veces que juega se resumen a... Besar paredes y darle al botón de interactuar todo el rato. Me cago en la puta que no me acordaba de estos dos. Perro malo. Ahora que no quería... ¿Sabes qué te digo? A patadas. Uh. Creo que no quedan... Ah, y se quedan enemigos. Fantástico. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me voy a enfrentar con... Ejecuciones. Ah, y ahora tengo la cabeza del enemigo. Eh, tú. Toma. Hostia, ¿les prendo fuego? Cuando matas a los enemigos... Con el modo este de ejecución... Vale. Pegarle el puñetazo al barril explosivo a lo mejor no fue la idea más inteligente. Y lo peor de todo es que había vida ahí dentro. Ah, pero cuando consigues el modo S ejecución... Te vuelves loco y cuerpo a cuerpo puedes matar a lo que sea. Es como una... Ah, como una esfera de los Doom clásicos. No me acuerdo, pero sin lo de ejecuciones a casco porro. No sé. Pero vamos a reventar... Vale. A lo mejor tampoco fue la mejor idea pararme al lado de un barril y reventar eso. Hemos cometido errores. Soy consciente de que se han cometido errores. Lo peor es que podía haber terminado el mapa ya antes. No, barril malo. Espera, esto es bueno. De hecho, no hace falta que los reviente ahora. Tengo un ansia por reventar cosas que a lo mejor no debería. Vamos a continuar apaciblemente sin reventar cosas. De hecho, por aquí no es. Voy a ver si me hago esto rápido. ¿Por qué habéis salido? Esperaos a vuestro turno. Copón. Y esta armadura de aquí también tiene una barrera que tampoco sé cómo abrir. No sé, he probado cosas. He probado a dispararle a esto, yo qué sé. A ver si tiene algo que ver. Pero no. Esto no sé cómo se abre. No he visto ningún botón ni ninguna cosa para abrirlo. Pero una vez probando los mapas, esto ha estado abierto y puede coger la armadura sin ningún problema, ¿no? No sé. Demasiados secretos. Voy a no investigar secretos. A lo mejor pongo el tercer nivel y probo el modo clásico. Solo para alargarlo un poco más. Pero vamos, tampoco hay mucho más que lo que he visto. Ejecuciones. Que ya las he podido mostrar al final un poco de suerte. Lo cual es bueno. Y no tendrán a caer con el rayo este. Da igual. Voy a intentar pasarme este nivel. Por, yo qué sé, mostrar el tercer nivel. Ah, de hecho, qué coño. Voy a mostrar el tercer nivel porque tiene un arma no... Oh, 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 oh. No sabré manejarme con todos los botones. Y seguiré ejecutando cosas. Pensaba que tenías que matar a la gente cuerpo a cuerpo para que te dieran la esfera esa, pero no. Esa de azar. Aunque molaría más. ¡Guau! Esa animación no la había visto. Que te hicieran invencible o algo así. Plasta en la cabeza. Eres invencible cuando estás haciendo la animación. Pero si no la estás haciendo... ¡Eh! No, no lo soy. O sea que... ¿Sabéis que se me ha acabado el poder? Y yo seguí aquí cuerpo a cuerpo como los locos. Pero puedes arrancarle la cabeza a la gente y tirársela a los enemigos. O sea, es... Una... Ya digo. No sé cua... Doom es el juego que no morirá nunca. Y no sé cuántas más cosas le pueden hacer, pero vamos. Esto, que empezó como un mod nada más que de, pues eso, brutalidad aquí, animaciones... Y todo eso cambia bastante la forma de jugar, de hecho. ¿Por qué estáis vivos? ¿Y quién coño me ha disparado por detrás? Oye, qué falta de respeto es esto. A lo mejor ir súper rápido no es la mejor idea del mundo. Pero bueno. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y me acabo de dar cuenta que aquí tenemos... Eso. Fantástico. Bien. La he liado parda, la he liado parda. Maravilloso. Y ahora voy a no saltar encima de las cadenas de los enemigos. Buenos días. Uh, vaya por Dios. Ahora me están dando esferas de estas para morirme, pero voy a coger la vida extra. Porque aquí enemigos enemigos no quedan. Y no he visto los mapas multijugador, pero... Veamos. No sé si hay mapas multijugador en esto. Espero que sí. Pero el modo cooperativo es una cosa que me gustaría probar. Porque a lo mejor... El modo... Un jugador, pasarte esto, no te apetece por lo que sea. Sobre todo porque cuando te mueres tienes que reiniciar el nivel. Pero el modo multijugador cooperativo a través de la red local o a través de internet... Tiene que ser interesante. Porque respawneas y todo eso. Aunque bueno, había un modo... Que ya digo, hay un montón de mods. Y Doom seguramente lo revisitaré. Primero, porque... Es un juego que... Juego bastante por mi cuenta. De vez en cuando. O sea, siempre paro de jugar de vez en cuando y luego vuelvo a jugar. Pero como... Llevo jugando... Más de 10 años... Más de 20 años ya esto. Cojones. Cómo pasa el tiempo. Y... Tengo 3 balas. Una. Dos. Y tres. No hace suficiente. Perro, ¿está muerto? No está muerto. Hola, perro. Ahora sí estás muerto. Aquí había vida, ¿verdad? Vale. Voy a cogerla y... Ya digo, siempre me da el venazo. Me apetece jugar a Doom. Pues vamos a jugar a Doom. Y vamos a empezar el año jugando a Doom. Pero en modo brutal y eso. A ver. A tomar. Por culo. De aquí ya. Cojones. Que tengo 100 de vida. Y no me gustaría perderla tontamente. Y ahora vamos a ver cómo la pierdo tontamente. Esta vez no. Esta vez no. Esta vez vamos a ver cómo que sé jugar y sé esquivar balas o algo. Pero... Me han cargado. O sea, lo estoy mirando y la otra vez lo jugué en ultraviolence. Y me está poniendo la misma cantidad de enemigos que ultraviolence. Creo que algo ha fallado en el sistema este. He debido mover algún barril. Le ha quedado un atajo. Esto es importante. Maravilloso. ¿A dónde pijo estoy yendo? Si ya puedo salir del nivel. Madre mía. Que es que no. Un poco de vida. Y... A tomar por saco. Secreto 0%. Maravilloso. No sé cómo se desbloquean los secretos de esa partida. Luego lo tengo que intentar descubrir o algo. Ah, vale. Esto es un ascensor. Y el diseño de niveles, los efectos de luz y todo esto están bien. Porque si habéis visto el Doom original, los efectos de luz no tienen nada que ver. Aparte, esto de mover la cámara para ir para abajo, tampoco. Esto es cosa del GZ Doom. Pero el diseño de niveles me gusta. Es ambiental y eso. Y las cosas... Aparte que le han puesto un diseño así pixelado. Que no le queda mal del todo. Porque todas estas texturas son customizadas. No recuerdo ninguna de estas en el juego normal. Y han metido mucho detallico y mucha cosa que es interesante de ver. Vale. Estoy en casa. No podéis tocarme. Muertos. Tú no muerto. Ahora sí muerto. Fantástico. No voy a tocarle eso todavía. Lo que pasa es que algunas cosas a veces pueden ser confusas. Como lo de... Que tienes que dispararle al botón para abrir la puerta en el primer nivel. Oh Dios. Recuerdo esa parte. No es bonita. Pero... Ya digo. Que le han metido una función secundaria a cada arma. Y todo eso siempre mola. ¿Algo que hacer aquí? No sé si es que... Es que ya digo. Los secretos... Me he perdido todos los secretos. Pues es la segunda vez que estoy jugando estos niveles. Quiero ver si puedo encontrar alguna cosa que no me he encontrado la primera vez. Porque la cosa del Doom es que siempre hay secretos a montones. Y... Hacen bastante que no juego a ningún pack de mapas que no sea el original. Entonces... Y este... El diseño está bastante bien. Es casi como el original. Mira el efecto de luz ese con los píxeles. Es interesante. Da la sensación de que es un... De ser iluminación. Pero no lo es realmente porque... Bueno, da igual. Cosas mías. Eso de ahí también. ¿Cómo? No lo había visto nunca lo de poner el efecto así como de un rayo para abajo. Eso sí que debe ser del pack. De niveles. Con las texturas nuevas y todo eso. Es un efecto interesante. Porque generalmente puede meter un foco de luz. Iluminas la zona para que esté más iluminada y da la sensación de ser un foco de luz. Pero eso es literalmente... Un... Una textura. Para hacer foco de luz. Dios, tengo que dejar de... Hacer mis cosas de Doom Builder. Que algún día tendré que volver a tocar. Pero oye, mirad. Si no tenéis dinero para comprarse el Doom 4 cuando salga. Y queréis ver desmembramientos y cosas. Pues esto es mejor. Y además es gratis. Que no hace falta ni tener el Doom original para hacerlo. Y esto puede ser... Ah, mierda. Hola. No tengo la llave amarilla. No puedo liberarte. Pero... Voy a liberar de su sufrimiento a algún enemigo por aquí. O tal vez no. Pues se me ha acabado. La movida. Eh, tranquilo. Uh, esta parte. Tengo vida. Tengo vida. Buenas. Oh, esto lo han cambiado. Vale, esto sí que es distinto. En... En ultraviolence. Esos no eran imps. Eran... Eran chain gunners. Como ese. Hola. ¿Y para qué me sirve? Para coger este arma. Y esto no es una trampa en absoluto. La chain gun. O sea, la metralladora de estas... Típicas la han mejorado un montón. En el Doom original no era tan tan buena. Esta es absurda. Es muy, muy buena. Han dado más razón para usar otras armas que no solamente la que esté más acostumbrado a usar en ciertas situaciones. Porque la metralladora esta tocha la han mejorado bastante. ¿He conseguido la llave roja en algún momento? No. Nota mental. Llave roja. Tengo la llave amarilla para liberar al enemigo este que estaba ahí encerrado por crímenes contra la humanidad en Marte. Por algún motivo. Y creo que era por aquí. No, no era por aquí. Ya me perdió. Era por aquí y luego para acá tal vez. Eso es. Vale. Se ha muerto. ¿Hola? Ah, bueno. Perros invisibles. Buenas. Se ha ido a dar un baño. A ver, esta parte no me gusta. Pero este secreto me acuerdo de antes que es munición. Perros invisibles no es bueno. ¿Cómo puedo...? Eh... Tranquilo. 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 Tiene que haber alguna forma de entrar ahí, pero no la he descubierto aún. Tiene que haber... ¡Eh! Ajá. Vale. Tiene que haber algún secreto. Quiero esa armadura. No quiero esa armadura porque ya tengo el 100% de armadura, aparentemente. No recuerdo cuándo he cogido ninguna armadura, pero vale. Ah, por el pack ese o algo. Buenas. ¿Alguien? Hola. Ahí están. Ah. Esto en ultraviolencia eran perros. En ultraviolencia sí que cambian algunas cosas entonces, pero... Menos de las que me esperaba. Es bastante difícil el pack de niveles este. Me lo esperaba más fácil. Jugando normal. Vale. Han dejado de salir enemigos. Vámonos. Pero ahí, por esos portales salían perros. Ah. Hola. Y queríamos usar el nuevo arma. O sea, la chain gun. La ametralladora pesada. Que la han cambiado. Más que otra cosa pasó entre este nivel, pero bueno. Que parece que no merece mucho la pena pudiendo coger esto a dos manos, pero... No. Está chetísima la chain gun. Pero me quedo sin balas en un soplido. Vale. Y ahora tengo la llave roja y sigo sin saber por dónde mierdas me meto. Dios. No es que sea muy difícil el diseño del nivel este, pero oye. Yo consigo perderme. Es una cosa especial mía. Que me encanta hacer. Era por aquí, ¿no? Sí, totalmente. Buenas. Pero vamos. Es una excusa para volver a jugar al Doom. Cualquier cosa es una buena excusa para jugar al Doom otra vez. Aunque sea poderle pegar patas o descomponer los cadáveres de la gente. Pero oye, que es un detallico. Uf. Hola. Bien. No me dejo a nadie. Y esta parte no va a ser agradable porque no tengo una mierda de balas. Uf. Ah, se están pegando entre ellos. Fabuloso. Y creo que hasta aquí esconde más o menos Hu, ¿eh? Pero tampoco quiero tirarme mil años con esto. Creo que ya he mostrado bastante, ¿no? No, yo tampoco estoy de acuerdo. Pero vamos a mostrar otro nivel, tal vez. A lo mejor. ¿Qué demonios? Voy a intentar. Si las armas clásicas no merece la pena a lo mejor mucho mostrarlas, pero da igual. Voy a mostrar armas clásicas. Se puede jugar en al azar, por cierto. Creo que cada nivel te cambia. Si estás en clásico o en moderno. Vamos a jugar la batalla de los ángeles. Sí, ¿por qué no? Voy a ponerlo en fácil, se supone que sería esa dificultad. Pero vamos, que es las mismas armas de siempre. No hace falta recargar ni nada. Son las armas típicas del Doom y todo eso. Y no he mostrado a lo mejor esto antes porque el diseño de niveles de este... De estos segundos... Del segundo capítulo, por llamarlo de alguna forma. Por lo menos los primeros niveles, no. El primer nivel este no es... No está muy inspirado. Porque esto, Los Ángeles, Los Ángeles... No sé. Vietnam tal vez. Pero Los Ángeles... Eso era un secreto. Cuando veo dos texturas que no están bien alineadas, digo, aquí tiene que haber algo. Pero oye. He encontrado... El fusil de plasma. A lo mejor tendría que haber entrado con las armas nuevas para mostrar el fusil de plasma cambiado, ¿no? Y el lanzamisiles que también está por aquí. Pero esto es un poco lioso. Llave azul no tengo. Y enemigos no hay, pero de repente salen todos a la vez. Y es un cachondeo. Oh, una armadura buena. ¿Dónde estaba el lanzamisiles? ¿Y dónde estaba el sitio normal por donde me he tirado? ¿Por donde no tenía que ir? Y ahora me he perdido. Aquí hay vida que no necesito. No. Ya la he liado parda. Aquí tal vez... Hola. Es el enemigo. ¿Cómo he vuelto para acá? Sé que tenía que... ¿Eso es donde he empezado? A ver. Esto es donde he empezado. Voy a ir por el camino normal, maldita sea. Que el diseño de niveles es bastante distinto a lo que se ve en el Doom normal. Aunque este tipo de diseño de niveles lo he visto yo en algún mapa multijugador. Alguna vez ahí está el lanzamisiles. Solo por si acaso. Que ahora sería el bazooka normal. Porque claro, como es el segundo capítulo, aquí te dan armas... Que a lo mejor no son las típicas armas que son útiles para empezar. Esto se supone que deberías hacer el capítulo después de terminar el primero. Pero bueno, no quiero pasarme el primer capítulo entero. Y eso es lo de... ¿La furia tal vez? Sí, estoy en modo furia. Ah, pero no tengo la llave azul. Oh, mierda. Esto lo voy a malgastar. Una cosa mala. Pues este capítulo no lo quería tampoco... Vamos a ver, pero vamos. Es lo mismo pero con las armas clásicas. Porque sí. Y no sabe que podría llegar hasta aquí. Pero dar más vueltas en círculo no me va a llevar a ningún lado. Uy, eso es la escopeta. Esto es la super escopeta fantástico. Vale, ya lo tenemos todo arreglado. ¿Cómo? He vuelto para acá. Oh, Dios. Ya digo, miré un poco esto y dije... Creo que... El diseño del nivel este a lo mejor no está tan inspirado como el resto. Porque los del primer capítulo son bastante buenos. Esto. No sé cómo consigo dar cien vueltas siempre pudiendo entrar aquí. Y por pudiendo que decir, no, porque está cerrado. Pero si me voy para el lado... Está la llave azul. Y no es tétrico en absoluto. Aunque eso los podría romper todo esto, ¿no? A lo mejor no voy a gastar este arma. ¿Sigue siendo interactuable? Sí. O sea, esto sigue siendo interactuable. Fantástico. Oh, y una minigun. Una chain gun. Fantástico. Aunque el diseño cambia un poco de la normal de siempre, ¿no? O sea... Este es el diseño de toda la vida de la ametralladora pesada. Yo la acordaba distinta. Y... He cogido la llave azul, ¿no? Ahora sí que puedo entrar por la puerta que he encontrado cien mil veces no queriendo encontrarla. Y ahora no la veré. Pero debería estar por aquí. Y creo que me voy a poner la... Anza misiles. No. Esta de aquí. Y ya veremos qué pasa. Un momento. Esto no se puede destruir. Vale. Es que como ya no sé que... Como todos los objetos son nuevos y todo eso, no sé que se puede destruir y que no. Vale. Vamos a exaltar el infierno. Literalmente. Y supuestamente lo he puesto en fácil. Solamente por a ver si avanzo un poco porque los tíos estos son unos cabrones los del fuego. Vale. Bien. ¿Alguien más? Hola. Ah, bueno. Sí. Espérate. Cuando los... Mato con cierto arma, el cadáver hace cosas distantes. O sea, se desintegran. O sea, todas esas animaciones cambian. Ya digo. Muy detallado. Realmente no parece gran cosa. Pues sí, cambia animaciones y no sé qué. Pero quieras que no añade vida. Aparte de que si estuviera con las armas nuevas, la metralladora esta láser sería distinta y todo eso. Esto. ¡Guau! No había visto esa forma de matarlos todavía. A los cacodemonios. Pero vamos que ahora desata el infierno y todo el nivel este súper lioso va a tener un millón de enemigos. Y se va a liar parda. Pero oye. Mira el desmembramiento. Como mola. Y como añade a la inmersión. Que en realidad no, pero sí. Pero qué más da. Oye. A mí me mola. No es a vosotros. Y es totalmente gratis. Para bajar y todas esas cosas. Y si no habéis probado nunca Doom. Aunque sea a lo mejor probar el Doom 1 o algo. Que el primer capítulo es gratuito. Y en Steam siempre salen todas las rebajas por nada de precio. Todo el pack de los juegos de ID. Y seguro que con el lanzamiento de Doom 4. Cuando lo saquen dentro de poco. Van a meter ahí 100.000 millones. Saldrá el descuento otra vez. O sea que. Jugar Doom. Si no lo habéis jugado. Jugar a Doom. Total. Solo tienes que matar demonios. A casco porro. Y es bastante más difícil de lo que parece. No morirse. Y tal. Es un juego complicadete. Hay que pillarle el truco. Si no estás acostumbrado a jugar a juegos. Creo que se tarda más en recargar esta escopeta. Pero bueno. ¡Eh tú! ¡Muerte! Por algún motivo no te puedo dar desde aquí. ¿Eh? ¿Hola? ¿No? ¿Tal vez? Eh. Que te den. Y ahora que he desatado el infierno. ¿A dónde tengo que ir? Porque este mapa desaté el infierno y... Oh mierda. Un... Demonio de estos con... Los misiles. No gracias. Tú. Quita. ¿Tendré que volver al principio? Enseguida hablo. Es que solo me estoy jugando la vida. Ahora es cuando. ¿Se habrá activado el teletransporte este? ¿O podré ir por el río ese misterioso? ¿Qué coño he hecho? ¿Y pa' qué me ha servido? No comprendo este mapa. Uf. Que fallo. Hola. No. No hurgues. Que te gusta mucho hurgar. A lo mejor poner esta a lo mejor. ¿Y ahora qué? Este mapa no lo entiendo. Me gustaría terminarlo pero... Creo que me quedaré aquí perdido en mi infierno personal de pasillos... Todos bastante similares los unos a los otros. ¡Ay, coño! La puerta. Normal. Claro. Activé el botón para abrir la otra puerta. Joder, qué tonto. Gracias, cacodemonio, por tu ayuda. Ahora, lo que no me acuerdo es cómo se volvía. Estúpida puerta. Mira, qué grande. ¿Cómo me la he perdido otra vez? Si he matado a todos los enemigos que no tenía que matar por aquí fuera. Porque no era necesario realmente. Aunque lo he puesto en dificultad para bebés de fácil. Pero bueno, aunque aún así hay un millón de enemigos. O sea, el pack este... No es fácil, fácil, ¿qué digamos? Generalmente el Doom normal tenía unos cuantos enemigos menos. Pero en todos los packs de mapas que hace la gente les gusta poner enemigos... ...pa aburrirse. ¿Dónde? A ver, esto es el principio. No vamos a orientarnos. Creo que si seguía la ruta más o menos normal que seguir... ...me llevaba a algún lado. Y eso no es la ruta normal. Es por aquí. ¿Cómo consigo perderme tanto? Y ahora por aquí... Hola. Disculpa. ¿Ves? La metralladora normal... ...del modo clásico... ...no es tan fuerte como la otra. No sé, le han puesto más potencia a la otra. Honestamente creo que es más fácil ponerse en modo moderno... ...que en modo clásico. Sobre todo porque empiezas con una pistolita... ...que ya me dirás qué hacemos con esto. Aunque ahora dispara más rápido. No te voy a mentir. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal si no me meto por ahí? Quiero ver qué hay aquí. Solo por la curiosidad. Ah. Vale. Fantástico. Bien. He matado a casi todos los enemigos... ...y no he encontrado ningún secreto como siempre. Porque todo esto es muy nuevo. Vamos a ver... ...los ángeles ya. Esto sigue sin ser los ángeles. Los parques de los ángeles no son tan buenos como esta movida. Y lo sabes. Y voy a matar al cadáver ese solo porque sí. ¡Uy! Suelta premios. ¡Fantástico! Estos... ...quitecitos... ...ya... ...joder. Vale, eso ha sido una cagada. No quiero este arma. Pero bueno. Voy a seguir jugando ya esto porque... ¡Uh! ¿Hay torretas? ¡Quietos! ¡Perro! ¡Quietos! ¡Bichos! ¡Mierda! Me han matado para siempre. Quería ver la torreta y me... ...probar la torreta y me he emocionado. No, creo que se pueden usar. ¿Qué demonios? ¿Por qué no? Ahora voy a ponerme un arma que dispare un poco más rápido para no quedarme vendido tanto tiempo contra los tíos con ametralladoras. Que no ha sido la opción más inteligente. Y quiero probar esa ametralladora. Creo que la puedo utilizar. Creo que lo vi en un trailer. ¡Oh, sí! ¡Fantástico! ¡Guau! Maravilloso. No tenía nada de vida y iba a morir, pero da igual. Bueno. Eso ha sido Brutal Doom. Recomendarme más mods de juegos. Ya digo, mods que cambien la jugabilidad, que metan nuevos niveles. Lo que se os ocurra. Algún mod de algún juego o algún hack de algún juego. Que cambien la jugabilidad y esas cosas. Yo voy a seguir a esto. ¿Por qué? ¿Por qué no? Cuanto más tiempo pierda haciendo cosas poco productivas, como jugar al Doom todavía. Como si fueran los años 90. Pues no está mal. Gracias, Imp. Y deja la metralladora que está mucheta y más quitada antes no sé cuánto. Pero bueno. Nos vemos en otro vídeo. Recomendar un nombre también para ponerle a la serie esta de mods. Donde se ve mods de distintos juegos. Y esto no me está resultando en absoluto productivo. Lo de ponerme en la movida esa. Pero bueno. Nos vemos otro día. ¡Adiós! ¡Cacodemonios!